Recomiendo, llegamos hasta aquí, hasta el centro deportivo que tiene Jerárquico Salud en calle Ecuador 3662 para hablar, para conocer las nuevas instalaciones, la pileta semiolímpica de 25 metros y cómo se utilizan los protocolos. Todo esto y mucho más lo vamos a charlar aquí con la familia de Jerárquico Salud. Lo recomiendo. 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 de la innovación. que estuvimos hablando. lo recomiendo. lo recomiendo. del desfibrilador. Exactamente. Tenemos dos en el centro deportivo. Tenemos dos en el centro deportivo. Uno para lo que es el tema de piscinas. Y otro para el que es el tema de todas las otras actividades. Y lo bueno de esto que le da un valor agregado es que todo el personal está capacitado tanto para la utilización del DEA, para hacer RCP, para todos los primeros auxilios que tenemos un protocolo también bien elaborado. Todo el personal está capacitado. Hablando de protocolos. ¿Cómo es la utilización del protocolo? Aquel que quiere venir, inscribirse y poder utilizar lo que son estas piletas que te digo la verdad tengo ganas de terminar la nota y tiene ganas de dar. Bien. El protocolo más que nada es por ejemplo la persona llega, tiene que tener por debajo de 37 grados de temperatura. Si no, no puede ingresar al predio. Igual ahí aún así se le informa que tiene la temperatura alta para que lo mencione a los medios adecuados para que siga ya con el protocolo de la cuarentena y demás si es necesario o contactarse con la gente que es necesario y sabe de eso. Se le toma la temperatura inicial. Hay un personal de seguridad. También se le pone alcohol en gel en las manos. Hay unas alfombras para desinfectarse los pies. La persona ingresa directamente al natatorio en el cual ahí en el natatorio recién se saca la ropa sin pasar por los vestuarios. Se saca la ropa, se ducha e ingresa a la piscina. Una vez que termina de nadar, que son 40 minutos por protocolo, sale, retira sus cosas y se va al vestuario a cambiarse y después de ahí se va a su casa. Digo, además están divididos los vestuarios hasta con los boxers. Digo, separados para que no haya ni contacto y manteniendo ese distanciamiento social. Bien, nosotros lo que hicimos los vestuarios si los adaptamos por esto todo el protocolo del COVID. Por ejemplo, el lugar donde se cambia la gente, ahí modificamos con unos lockers que tenemos. Entonces se mantiene la distancia social hasta dos veces en la mayoría de los casos para que la gente no haya contacto. Y lo bueno es también que tenemos tanto dos vestuarios de caballeros como dos de damas para que no se congestione tanto. Entonces dividimos. Un grupo se cambia acá, el otro allá, si se mantiene bien la distancia y se pueden cambiar tranquilos sin tener contacto con otros usuarios. Hay algo muy interesante que uno lo puede ver aquí en la pileta jerárquico, es que tenés gente, digo, de la elite que viene a entrenar, como tenés gente mucho más grande que viene como de recreación, como salud, para bajar de peso, para cambiar un poco el chip de la cabeza. Y eso está bueno de esa fusión, de que cada uno tenga su espacio y su momento, pero que pueda venir a utilizar las instalaciones. Sí, en el centro deportivo, bueno, primero que está abierto a toda la comunidad y tenemos actividades, o teníamos ante todo esto, a partir de los seis meses de edad. Teníamos matronatación, una actividad en el agua, acuática, como otras actividades también. Y al rango etario hemos tenido personas hasta de 90 años que venían a hacer actividad física para mejorar la salud y tenemos un montón de actividades. Hoy en día, por el protocolo, es a partir de los 12 años y hasta los 80. O sea, la persona de 60 años, que es una persona que tiene factor de riesgo a partir de los 60, si presenta su apto médico y el médico considera que puede realizar dos veces actividad física para mejorar la salud por todos los beneficios que trae esto, es muy importante que pueda venir a moverse y disfrutar del medio acuático que por ahí tiene muchos beneficios para las articulaciones. Yo te iba a decir eso, entre la bicicleta y la natación es el deporte más sano porque igual no te genera impacto, más que nada para la gente más grande, ¿no? Claro, no tiene impacto, aparte por ahí en el agua el peso se reduce, puede generar mucha más movilidad, es muy importante y tiene muchos beneficios. Para los adultos mayores, nosotros lo que tenemos es, como tenemos dos piscinas, una semiolímpica reglamentaria que es de 25 por 20 y después tenemos otra que es para uso recreativo que es de 20 por 8 y ahí hay un montón de actividades. Ahí la profundidad es de 1,45 o sea, no es muy profunda y lo que tiene esto es que cada piscina está climatizada acorde a las actividades que hace. Un nadador puede venir y tiene la piscina grandota, la piscina grande semiolímpica a 27 grados de temperatura y una persona mayor puede venir a la pileta recreativa en lo cual la temperatura está más o menos 30, 32 grados, depende del día y la actividad física es mucho más agradable y más saludable, ¿no? Digo, además uno entra aquí y ve lo que son las instalaciones y ya se enamora sin haber entrado el agua ya se enamora del lugar. Sí, la verdad que el lugar es bueno, es hermoso, es innovador y es único en la Argentina este sistema que tiene tanto ambas piscinas como la tribuna, como todo lo que es la estructura del techo y el personal también, que es lo más importante también, el recurso humano que tiene está muy capacitado cada uno de su función, tratamos de ser lo mejor y mejorar cada día así que entre todos los chicos se está haciendo un muy buen trabajo, tanto el compañero de administración de mantenimiento, el de seguridad, los profesores siempre tratamos de mejorar nosotros mismos también para mejorar el servicio para el usuario y brindar el mejor servicio como se debe, ¿no? ¿Qué días están abiertos y qué horarios? Por el momento estamos abiertos de 7 a 21 horas, de lunes a viernes, así que bueno, tenemos actividades a partir de las 7. Las actividades, como dijimos en un principio, son de 40 minutos, por todo esto del protocolo y ahora estamos en un período de prueba de 15 días. Luego de los 15 días se va a analizar nuevamente el protocolo para ver si hay más flexibilización y hay que ver qué es lo que se puede mejorar también, que está bueno para que toda la comunidad y podamos, no dentro de mucho, incorporar a los niños. Exactamente. Que está muy bueno, que va a tener muchos beneficios para la sociedad. Roque, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y a seguir entrenando. Bueno, seguimos. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan, para que conozcan lo que son las instalaciones de este centro deportivo que tiene Jerárquico Salud aquí en la ciudad de Santa Fe, pero que es para toda la región de Santa Fe, de Entre Ríos, para que vengan y utilicen, y aquel que no lo hace, o no lo hizo, perdón, conozca lo que es esta pileta semiolímpica, con la climatización, con toda la última tecnología que tiene Jerárquico Salud, aquí en la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo.